¿dónde están? ¡Muerto! ¡Dios! Pero que locura es esta ¡Ah! ¡Hola! Yo soy T-Games y la primera vez que ves uno de mis vídeos no olviden suscribirte abajo y darle a la campana ¡Pum! Muy importante, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un super reto, un mega challenge, porque claro, como ha empezado la temporada 8, que me encanta, es ¡Brutaal! Y para eso hemos traído al señor Jan Con ellas, que tal estáis Chicos Y bueno como veis nos vamos a poner las skins nuevas Yo el pirata que la verdad es que me encanta Tengo muchas ganas de que evolucionen Esta skin, la de la calavera con el halo azul Que me encanta, es chulísima Y bueno Jansson está con la del ninja Con híbrido que también mola mucho Cuando se convierte en Godzilla Me acabo de dar cuenta ahora No tenía ni idea, no lo has visto No, mira ven aquí, ven aquí, ven Jans Hola chicos Vale, esta es la que tienes tú, la normal Luego empiezan a salirle escamas y cuernos Y de repente ¡Pum! ¿Qué? Brutal Se convierte en eso Es como un mini Godzilla, sí, sí Me mola muchísimo, voy a subir de nivel ya de ya Es una locura, eh Bueno, vamos a jugar ¿Y en qué consistirá el reto de hoy os estaréis preguntando? Pues bien, va a ser un reto muy difícil Como todos los que hacemos, claro ¿Por qué? Porque va a consistir en ganar una partida Cayendo en el volcán, en la zona nueva Y claro, como la zona es nueva, pues cae todo el mundo Así que estará petado de piratas y de ninjas ahí intentando hacernos picadillo Así que tendremos que investigar la nueva zona Analizar dónde están los cofres Dónde son los mejores sitios para caer, para luchar Y poder ganar esa partida Y como veis estoy al nivel 1 Porque aún no he jugado, van a ser mis primeras partidas en esta nueva temporada Las vamos a hacer juntos y a ver qué tal ¡Código te quedo en la tienda chicos! Si queréis que os esté saludando en los próximos vídeos Y además que juguemos juntos Porque estaré sorteando a jugar partidas personalizadas conmigo Para todos los que usáis el código, ya sabéis ¡Código te quedo en la tienda! ¡Gracias! Ya empezamos el volcán challenge El tema es que pasamos ya justo por encima Así que va a caer mucha gente ¡Janson! ¡Prepárate! ¡Go! ¡Wow! Es brutal, eh, la nueva zona En serio, aún no he tenido tiempo de explorarla Y tengo un montón de ganas Mira, voy a pillar el cofre que hay en la... ¡Ah! ¡No, no me caigo! Vale, vale, voy a caer justo al lado En la casa maya Vale, vale, aquí hay un cofre ¿Te han matado? No, ¿puedo ir a por ti o no? Eh... Sí, 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 puedo Es que me he quedado como flotando, tío Vale, voy, voy, voy ¿Estás flotando ahora mismo? Sí No me lo puedo creer Eh... ¡Vale, Marshmallow muerto! Es el que me ha matado ¿Dónde estás? Mira cómo me... ¿Cómo te revivo? ¿Cómo te revivo si estás volando? Ven aquí, ven al lado, ven al lado Espérame... Eh... No, no podrás, eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Corre, ven aquí, ven aquí! ¡Caia aquí, caia aquí! ¡Caia aquí! Pero si lo estoy intentando No puedo ¡Caia aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Corre, corre! ¡No puedo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora rápido, rápido! ¡Qué draco! ¡Uy! ¡Corre! Si se te escapa... ¡Uf, uf! No me lo puedo creer Como esto funcione Ha sido súper épico ¡Vamos! Ha sido el principio de partida Más raro Eh, botiquín, botiquín ¡Vaya locura, chicos! No me puedo creer este inicio de partida ¡No me creo que estemos aún vivos! Yo no me creo que ahora mismo Estamos en un volcán O sea, mira a tu alrededor Bueno, Jansson Tendremos que avanzar Mira, aquí hay más cofres Vale, estamos en zona Eso es bueno, eso es bueno Lo que me parece raro Es que no haya caído más gente Vamos aquí Parece que hay algo aquí Pues va, saltamos Salimos por aquí ¡A volar! ¡Woo! Vale, vamos a una zona nueva Por aquí Vamos aquí Esta zona que no la hemos investigado A ver qué hay ¡Eh! ¿Esto qué es? Ahora se ven los drops en el mapa No me lo puedo creer ¡Qué locura! Entonces la gente irá Como loca por los drops, ¿no? Vale, Jansson Yo me la jugaría E iría a este drop Que lo tenemos aquí al lado Supongo que habrá gente Porque como saben el mapa Es una locura Pero a ver si nos toca Una escopeta de oro Porque si no Vale, está ahí el drop Voy, voy del tirón Voy del tirón A por el drop Hay un cofre ahí arriba Píllalo ¿Estás seguro de que quieres ir tú solo? Tranquilo, tranquilo No hay nadie No hay monos en la costa ¡Aaah! Tío, me ha salido una minigun No me lo puedo creer Vale, por aquí ya han pasado, ¿eh? Por aquí ya han pasado No somos los primeros No somos los primeros conquistadores Aquí tienes una recortada verde ¡Nice! Vamos ¡Eh! ¡Uno volando! ¡Eh! Lo veo, lo veo Lo veo No se ha visto, ¿eh? Yo creo No, no, no No se ha visto No se ha visto Vamos, vamos Vamos, vamos Ese era 40 y 39 de escudo Cuidado Uy, pero estamos un poco... Estamos mal, ¿eh? Estamos mal Oh, 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 oh Cuidado Muerto a uno Bien, yo le he pillado la altura a este Rematado, rematado ¿Qué ha pasado? ¿Ese tío se ha escondido o qué? Sí, imagínate que sigue por aquí No creo, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado No sea que venga ahora en cualquier momento ¡Ah! Está ahí abajo, ¿eh? Hay un tú ahí abajo 74 Vale, vamos, vamos, vamos Vale, a tupe A la vez, ¿eh? Ay, mira, mira ¡Muerto! ¡Se lo comió, wey! Ah, mira Aquí están los cañones nuevos estos Nunca los he probado ¿Qué? Dime que puedo ¡Eh! No ¿Qué? ¿Qué ha pasado? En serio ¿Y cómo salgo yo? Que puedes volar con el cañón ¡Eh! ¡Ah! ¡Dios! Te acabas de cargar un árbol ¡Pero qué locura es esta! ¡Ah! Tú, vamos a la zona Vamos a la zona Que estamos al fin de la partida He visto gente He visto gente ahí detrás, ¿eh? ¡Hay gente, hay gente! ¡Oh, oh, oh! De lado, 46, 46 Está una bala Literal Cuidado, cuidado Es que me he rayado, ¿eh? No sé dónde está A ver Cuidado, cuidado No te la juegues Está aquí, está aquí Está aquí Vale, vale Es que el árbol me ha rayado mucho ¡Eh! No, no Hasta arriba Voy, voy Ah, que tengo otro aquí Vale, estoy con otro yo Estoy pillando la altura todo el rato Le he dado, le he dado Pero me ha dejado muy tocado, ¿eh? Voy, voy Voy contigo, voy contigo Voy a aguantar Tengo un sorbete Oh, 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 oh La zona, la zona Estoy yendo por arriba, tío Vale, yo tengo material Puedo aguantar todo el rato Vale, pero queremos Queremos lo de volar, ¿eh? Se ha ido, se ha ido volar Vale, me caigo Pero tengo el Vale, me he caído, ¿eh? Pero estoy bajando Estoy bajando a la zona ¿Qué? Pero si me he tomado un sorbete ¿Qué? ¡Janson! ¡Janson, no! No me lo puedo creer Oh, oh Oh, oh, no Voy a morir No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a morir, tío No me lo puedo creer 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 Go, a por el volcán ¿Habéis visto que hay un error, chicos? Y en vez de metros pone minutos Estamos a 800 minutos del volcán Vale, 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 a ver si nos salgo volando ahora Vale, bien, 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 estoy aquí, estoy en el cofre de en medio Vale, lo tengo Jolín, otra vez el... La pistola está con mira, que desastre Vale, vale, escopeta, escopeta Ah, no, no es escopeta, no es escopeta Jolín, tío Solo tengo cosas de lejos, solo tengo cosas de lejos No me lo puedo creer Vale, vamos a salir a por más cofres porque con este loot Tampoco es que podamos hacer maravillas Vale, vamos al géiser ese que hay ahí Para salir volando Y yo creo que iría a la zona del barco Aunque ya habrá pasado gente, pero... A ver si nos encontramos a alguien Y a volar Eh, mola mucho esto, eh, la verdad Sí, 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 te impulsa muchísimo, eh Eh, me están disparando, eh No, ¿de dónde veníamos? No los veo, eh, ah, vale Eh, tengo uno encima, creo, eh Ah, no, eres tú, eres tú, vale No, soy yo, soy yo Más que nada he venido para... Uf, cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos, le he dado 90! Bien Cuidado volando, eh Se va, se va, se va Cuidado, hay otro detrás Mira, mira, mira Tengo 20 Se van, eh, se van Vamos a por ellos Ah, han pillado una lanzadera Están volando con cañón Lord Sí, 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 veo uno aquí, veo uno aquí, veo uno aquí Veo uno aquí delante Mira, mira, mira ¿Lo ves? Pero es otro este, eh Es otro, es otro Vamos, vamos, vamos Vamos, a por él, a por él Vale, 44 de escudo le he quitado Vale, a por él, a por él Eh, eh Muerto, muerto, bien Buena, buena, buena Adiós Vale, nice, nice, nice Mira, potis, potis Adiós ¿De dónde están? Eh, en el lado ¿De dónde están? 80 o así, ¿no? Están aquí, están aquí arriba ¿Dónde? Ah, vale Le he dado 44 de escudo, eh Tiene dinámica, eh Cuidado No, la has tirado tú, no No, yo no Se la ha tirado el mismo Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí Vale, le he dado Casi muerto ¡Vamos! ¡Uh! Hay más gente aquí, hay más gente aquí Los veo, los veo ¿Dónde están? ¿Arriba? Sí A ver, a ver, a ver ¡Asomad la cabecita, pequeños! ¡Uh! ¡Cómo me ha dado! Pero no me ha quitado nada Cuidado, cuidado Eh, viene volando Alguien No, no, no Un compañero puede ser Son otros, eh Son otros, son otros Hasta aquí, hasta aquí Cuidado Cuidado en la trampa Tranqui ¡Uh! Está casi muerto, eh Tú estás arriba de todo Tengue, todo Sí Vale Sí, cuidado con la trampa Estoy arriba también Eh, cuidado Ahí hay una trampa Ya, ya, ya ¡Eh! Lo tengo ¡Vamos! Lo tengo ¡Muerto! Buenísima Vaya combinación Le hemos hecho, pobre Le hemos hecho un trickshot ahí Nos lo tira, nos lo tira, Jan Yo vuelo Yo no tengo ala del terminar ¡Vamos! ¡Vamos! Me he quedado a 12 de vida ¡Uh! No tenía la delta yo para saltar ¡Dios! ¡Qué locura! Chicos, podemos hacerlo Cuatro kills Venga, quedan 17, Janssen Esto lo tenemos, eh ¡No! Que vienen más No me lo digas No me lo puedo creer ¿Dónde están? ¡Muerto! Vale, uno fuera ¡Madre mía! ¿Dónde están? ¿Queda otro? Sí Había un lanzacohetes, eh Tenía un lanzacohetes ¿Lo pillas? ¿Pero qué está pasando? No para de venir Tenemos alguien arriba Tenemos alguien arriba Cuidado, cuidado Dios Se lo he tirado, se lo he tirado Vale ¡Más gente viene! ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Pero, pero ¿Pero qué está pasando? ¿Tienes a la delta? ¡No! ¡Oh! Han tenido que caer Yo tengo la delta, eh Cuidado Tú cuidado Sí, sí Intentaré no estar muy bien Mira, están abajo Está abajo Está por aquí Está por aquí ¿Está abajo? Sí, sí, sí ¡Muerto! Madre mía Vale, vale Pila la delta Pila la delta Vale, vamos arriba Vamos arriba Hay más gente Llevo 6 kills, Jansson Esta partida tenemos que ganarla Cuidado, cuidado Hay tíos con franco Hay tíos con franco Sí, sí, sí Hay tíos con franco Hay que moverse Pillamos la brecha Había una brecha Eh, pues hombre Estaría bien, eh Y nos metemos Es que ahora no sé Donde la he dejado Vale, está aquí la brecha Ven, ven, ven Está aquí Dale, dale, dale Corre, corre, corre Vamos a por ellos Go A la zona, a la zona Los snipers están ahí Están ahí Mira, mira, mira Está molando, está molando ¿Los ves? Aquí delante, enene Enene, enene Mira, mira Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo a este, síguelo Sí, sí, sí No, tenemos otro detrás No me lo creo Nos van a hacer un sándwich No me lo creo Hay uno por aquí, eh Hay uno por aquí En ese, ¿no? Vale, voy a por él Fuego de cobertura, Jans Fuego de cobertura Eh, se ha escondido ¿Dónde está? Voy a por él Está aquí, está aquí Yo no lo veo, eh Está dentro de la casa Sí No sé No ¿Dónde está? Pero porque todo el mundo Se esconde ¡Eh, eh, eh! Está abajo, está abajo, está abajo Está abajo Está abajo, espera, espera Espera, espera Espera, espera Cuarenta y cuatro Ya estás Vamos ¡Woo! Grande, Jansson Vale, vamos, vamos La zona, la zona, Jansson Quedan cuatro, eh Quedan cuatro Vale, genial A ver, estamos dentro de aquí Mira, mira, mira ¿Ves este ahí que está corriendo? Aquí hay un tío, sí, sí Hay un tío ahí Vamos a por él, vamos a por él Vamos, vamos Le he dado, le he dado Veinticuatro Vale, sí, sí Cuidado, por el lado Te quedo, pilla la altura, eh Vale Cuidado, te quedo, te quedo Cuidado No te arriesgas, hay gente por la derecha, eh Venga, por detrás Vamos con una trampa ¿Dónde está? Vale, espera Ahí está Ya está casi No Está casi, eh Está disparando Espera, espera Lanzo, cohetes Lanzo, cohetes Espera, lanza, cohetes Está arriba, está arriba Lanza, lanza, lanza Cae, cae, cae ¡Vamos! ¡Woo! Cuidado que hay trampa dentro Cuidado que hay trampa dentro Cuidado que hay gente ahí Que nos está viniendo, creo, eh Vale, vale Vale, te quedo Quedan dos Y no estamos en zona Debe quedar un dúo Sí, sí, debe quedar un dúo Chicos, podemos hacerlo A la izquierda A la izquierda, a la izquierda Está el chico Vale, lo veo, lo veo Cuidado, eh Construyete Vamos a la zona y construyete La zona, la zona importante Eh, cuidado En un arbusto, en un arbusto Ahí ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Muerto, ya está Muerto, muerto, muerto Falta solo ese Solo falta ese Tequendo, eh A tope Lo tenemos Vale 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 Vale, vale, vale Está ahí Está acorralado, está acorralado Jansson, lo tengo por arriba, eh Vale, bueno Pues voy, voy, voy Vale, cuidado, cuidado Concentración Espérate, le acorralamos Le acorralamos Aquí Lo tengo, eh Espera, espera Jansson A trampa, a trampa, a trampa A trampa, a trampa A trampa No, sí o no, a trampa A ver, ¿dónde está? Sí, a trampa ¿Dónde está? Yo no tengo trampas No puedo ¿Lo mato o no? ¿Dónde está? Yo quiero matar la trampa Quiero matar la trampa Pues Tequendo, aquí lo tienes Aquí lo, está aquí ¿Dónde está? Le estoy dando con las Vale, vale Espera, espera No sé si lo voy a matar sin querer, eh Yo le doy Tequendo, cuidado No te ríes Aquí, aquí, a trampa A trampa, a trampa Aaaaaa ¡Equipo Tequendo, podemos hacerlo! Primer caliente de la temporada Conseguido ¡Woo! Primer caliente de la temporada